Saludos y bienvenidos a este video de Noticias Chivas Hoy, donde estaremos platicando de diversos temas. Se acabó la novela. No habrá refuerzos. Así lo ha confirmado Ricardo Peláez, director deportivo de la institución, y estaremos platicando sobre este tema. Y quiero preguntarles, pues, ¿qué opinan hasta ahora de la gestión de Ricardo Peláez al frente del equipo? Cuando le abrieron la cartera, trajo refuerzos, incluso a sobreprecio. Hoy, que no le abrieron la cartera, no hubo esa capacidad negociadora para poder contratar jugadores. ¿Qué piensan de esto? Déjenlo abajo en los comentarios y con mucho gusto los estaré leyendo. También estaremos platicando de JJ Macías. El técnico Mitchell ya dio sus impresiones con respecto al futbolista mexicano. Hablaremos de lo que resta de la pretemporada de Chivas, del partido contra Pachuca, de la renovación del Chore Mejía, para que se queden hasta el final. Soy Jesús Bernal, es un placer que me acompañen en esta ocasión. Muchísimas gracias por el favor de su atención, por suscribirse, comentar, compartir, dar like. Cada vez somos más. Y los invito a que revisen aquí, la lista de reproducción de las Chivas, para que encuentren toda la información del equipo Tapatío. Sin más preámbulo, comenzamos con las últimas noticias de Chivas. Bueno, pues el director deportivo Ricardo Peláez, a través de su cuenta de Twitter, destapó una serie de críticas y comentarios la noche de este martes. Y es que a través de una publicación dio a entender que no habrá refuerzos. Sacaron una fotografía en el hotel de concentración del rebaño y el texto dice, somos los que estamos y estamos los que somos. Le externa toda su fe y confianza a este grupo, a la espera de obtener buenos resultados. Es lo que menciona esta publicación que hizo el director deportivo del Guadalajara, Ricardo Peláez. Y que bueno, pues después de lo visto en lo que va de la pretemporada, no luce tan sencillo el camino para el Guadalajara. Creo que va a ser un semestre largo y complicado para el equipo de Chivas. Primero porque arrancará las primeras tres jornadas sin sus seleccionados. Lo cual es un grave problema porque la fuerza del ataque del rebaño está en los jugadores que se encuentran justamente con la selección. Y por otro lado, el tema de que no llegaron elementos para reforzar a la institución. Entonces veremos pues para qué le alcance Chivas. Por lo pronto el director deportivo dice, con lo que hay, tenemos. Y a ver si funciona. Porque tampoco ha mostrado muchas alternativas el técnico Víctor Manuel Bucetich. Así es que oficialmente no hay refuerzos en las Chivas. El día de ayer el técnico Miguel González Michel, estratega del equipo de Getafe, dio unas palabras para el diario Marca en España. ¿Dónde le preguntaban? Evidentemente muchos temas, pero el que nos interesa a nosotros es el de JJ Macías. Ahí le externaban esta cuestión. Sus pensamientos con respecto al fichaje de este futbolista mexicano que ha llegado a la Liga de España de forma sorpresiva a través de un préstamo porque la mayoría de la gente esperaba una venta de JJ Macías. Y fue una situación que incluso sorprendió al propio Michel. En la entrevista a lo externa, habla de lo que necesita y él considera que Macías requiere de este periodo de adaptación porque es un cambio totalmente radical ir del fútbol mexicano a una liga tan competitiva como la española. Así es que pues habrá que ver lo que entrega Macías con el paso del tiempo. Vamos a ver y escuchar lo que dijo justamente Michel, el técnico del equipo Getafe para las cámaras y los micrófonos de marca allá en España. Es un jugador que tiene gol y eso es fundamental. Tiene gol, si no jugase a nada tendría gol. Pero es que además es capaz de participar y de mezclarse con los otros jugadores, participar, no hace falta que esté en el área para... pero siempre en el momento oportuno está en el área y además es un gran rematador de cabeza y con los dos pies. ¿Qué necesitamos de él? Que se acomode, que se acostumbre. Es un cambio radical para él. A mí cuando Ángel Martín me habló de la posibilidad de que estaba en el mercado para venir, me llamó mucho la atención porque no me lo esperaba. Creo que es un refuerzo para mí muy interesante. Por lo pronto el equipo de las Chivas continúa trabajando en la ciudad de Chicago, Illinois, donde este día jueves tendrán su último partido de preparación ante la escuadra del Pachuca. Un rebaño que se ha estado preparando en los Estados Unidos en la última semana. Hay que recordar que empataron a 0 con Tigres, que perdieron 1-0 con Monterrey. Ahora enfrentan al equipo de Pachuca y han sufrido mucho por la falta de gol. Ese ha sido el tema en esta fase de la pretemporada con Chivas. Y así, a los equipos de menor jerarquía, de menor calidad, como Mineros, como Caimanes, incluso como el propio Necaxa, los lograron doblegar. Les hicieron varias anotaciones. Pero ya con equipos de poder, como Tigres, como Monterrey, ni siquiera han podido acercarse a la portería, lo cual es sumamente grave. Así es que habrá que estar pendiente del día de mañana lo que intenta Bucetich, lo que puede buscar y lo que puede conseguir a través, no sé, de hacer modificaciones, de intentar con algún otro jugador. Porque, insisto, más allá de que no haya goles, que no hay generación de opciones para tener opciones claras de gol en la portería rival. Bueno, ¿qué es lo que viene para Chivas después en el tema de la pretemporada? Estarán enfrentando a Pachuca el día de mañana. Después de este compromiso, el Guadalajara estará regresando a la ciudad a la Perla Tapatía. Tendrán un par de días de descanso y posterior a ello, el día 19 de julio, comienza la preparación para lo que será la fecha número uno contra el equipo de San Luis. Se ha comenzado a rumorar, se ha comenzado a manejar que la presentación de la playera podría darse mañana en el juego contra Pachuca. Habrá que estar pendientes de esta situación si es que ocurre de esa manera, si es que Chivas estrena su nueva indumentaria en los Estados Unidos o si se reservan un poco y esperan a que el equipo regrese a Guadalajara. Pero de que habrá una presentación previa al arranque del torneo existirá, habrá que ver cuál es el modo que eligen en la institución Tapatía. Con respecto a Chivas Femenil, se ha dado una muy buena noticia y es que Edgar El Chore Mejía, el técnico del equipo Tapatío versión femenil, ha renovado contrato después del gran torneo que tuvieron el semestre pasado de llegar hasta la final, la cual perdieron contra el equipo de Tigres. Pero dejó satisfecha la directiva con su trabajo. Un técnico joven que tiene muy buena experiencia como futbolista, que consiguió varios logros como jugador, que su carrera fue muy corta también, pero que se ha dedicado a prepararse y ahora en Chivas le han tenido la confianza. Ojalá que pueda llevar un proceso ascendente y que tarde o temprano lo podamos ver ahí, tal vez peleando por ser el técnico del primer equipo. ¿Por qué no? Creo que pudiera ser interesante el ir perfilando al Chore Mejía con esa posibilidad de ser un entrenador que llegue al primer equipo con esta filosofía chiva, con esta forma de jugar con el conocimiento profundo de la institución y de lo que la afición demanda, porque creo que en ese sentido podría encajar perfectamente. Así es que por ahora renueva y se quedará más tiempo en el equipo de Chivas Femenil. Hasta aquí dejamos este video. Muchísimas gracias por el favor de su atención. Síganse suscribiendo, comentando, compartiendo, dando like y nos vemos en la próxima. Soy Jesús Bernal. Adiós. 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 Adiós.